Best of 5, ¿recuerdan? Si Dios mio Gracias a las 18 personitas que estan viendo el stream Gracias a bastante, las machos Gracias a este stream Multicable en un fuerte sino Así que Gracias a este stream es posible Juegos Ok, tenemos a Macaco vs. Dan Loser Finals, ganar Porky Esa es la idea de aguantar Y esta partida va a estar dura Dan le había ganado a Macaco en Winners hace ratito Vamos a ver si Macaco se logra adaptar Y ganarle, quien sabe Mucho gusta ese OP la verdad, Dan Yo no lo recomiendo usarlo tanto la verdad Se me hace un poco Yo Osea Yo lo usaria mas como para recovery Siento que a veces Osea cuando jugué contra el Lo usaba mucho en el stage y Yo le clavaba una de 4 Osea No lo usaba muy bien Pero Yo lo usaria mas como lo usa DKM por ejemplo Se mira abajo Se recupera con el Para agarrarlo con el otro Para recuperarlo con el oponente Osea Si La verdad es que va a ser un poco lento esto Ehm Los dos son personajes bien Los dos son espadachiles Uno juega a distancia De donde el cerca Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Bueno Se lleva la stock Ahí la verdad Excelente macaco Uy Le clava ahí El Jeje Dios mio Vamos a ver Le clava ahí No se como se llama eso Pero es el El rayito azul Dios mio Por qué salió No Igual creo que pegaba Perdón Tenemos que pegarle Vamos a pegarle un kill Todo bien Excelente macaco Va con el talso de attack Este hombre parece el parolo Dios mio Se recupera Dan Dan Usando esta vez el opi Para volver a la state Se está buscando ahí Se está buscando ahí Macaco la interccion Pero ya ya lleva bastante Debelo Puede ser que saquen una stock más antes de morir. Realmente sí. Me huele que sí, la verdad. Bien ahí el fer. Tiene el limit. Están preparados. Recupera a Dan por debajo. Bien. Pucha el Type B y un banquero que muere Dan. Parece que alerta de Virgo. Puede ser que... Ah, ya. ¿Para qué hablas? Ya no me gusta. Sí. Ok. Bueno. Igual. Parece que Macaco... Tiene la ventaja aún. Dan está viendo su muerte de daño poco a poco. Buena ahí el upper. Vamos a ver. Uy. Hay que intentar nadar con el Type B. No lo agarra. Lo agarra Flaw. Para atrás la dice. Entente para acá. Uy. Se pega una lefty. Nada. Type B. Uy. Le pega una... Nada que lo mata. Va por el Dark Attack que tiene la ala. Ya hoy sí. Ya estoy en modo demonio. Dice Sephiroth. Hoy sí. Ya puedo saltar hasta tres veces. Sí. Vamos a ver. Ojo ahí. Bien. Viene lefty ahí. Se tira la chibola. Uy. Bien ahí Macaco. Intercentrándola. Pero no se lo voy a recuperar. Dan. Igualando la partida. Una so cada uno. Setenta de daño a Dan. Ya está en kill percentage. Más o menos. Si no me equivoco. Hoy sí Dan. Está en problemas. Pero Macaco sigue tirando Backer. Más Backer. Le pega el Type B. El ciento cinco por ciento Dan. Ojo. Macaco con el siete equivado. Viene con el Downer. Veinte por ciento que le pegó ahí. Le pega otra vez el Type B. No encuentra el Backer aún. Para terminar la partida. Le pega un Oper. Te clavo esta. Le pega una chibolita. Uy. Le pega la chibolita. Ojo. Le va a tirar el. Limit. No. Bien ahí. Le clava el espadazo. No tequeó. Pero. Te esperó. Fue paciente ahí Dan. Uy Dios mío. Wow. Ahí la verdad es que ese Oper. O no. Fue. Fue. Fue Upsmatch. Como que tanqueó el primer golpe. No completamente ahí. Oye. Está bien. Dan. Uno. A cero. Macaco ganando. Vamos a ver que tal. Están baneando los jugadores. Están baneando. Todo va para que tal. No. Datazo, esta pelea es canon, Sephiroth vs Cloud, es canon, no, bajó lo básico, no reconocí la música correctamente Obviar of Sheet, le pego un poquito más, le pego un poco allá, miren de eso es lo que hablo, lo usa para moverse un poco en el aceite Igual no salió con lichado, no salió bien Ahí lo usó otra vez más Si Sephiroth fuese el Lover Actors sería una cosa bien chistosa, la verdad es que si La verdad es que Sephiroth si fuera de Lover Actors sería uno de los protagonistas más potentes de la match creo yo Kirby aún así seguiría haciendo mejor No se cuanta el Down Smash Esperará, no verra con el Side-B con Mi Mi, no doble cerrada si toca uno Aquel día estuve viendo unos memes de Sephiroth, que sería como si pelearía contra Mario y Luigi de Mario y Luigi de los juegos de RPGs Están bien graciosos, la verdad, aparentemente ese Mario y Luigi son más fuertes que Sergi Bastante lato, la verdad Ojo con el Upper, no lo agarra, le pega con el Side-B Ojo, out the other shield Están bien con la ventaja Están bien con el Stage La verdad Están viendo que hace, si se ve lo fuerza de eso Están leyendo lo mismo Estoy dormido muchachos Tener en el aire Me siguen con el Mario de la Legend of the 7 Stars Literalmente Morís El Mario está roja, no me equivoco Ojo Dan Quiere cerrar la stock, no encuentra como Le pega ahí El cosito verde No se como se llama Meister Shan Que tal Shan Pues la verdad que esto lo estoy yo ahorita No llego la match Nos mata con el Tashotag Hola el rey Debe ganar este mateur Vamos a ver que tal Yo creo que la gran fan No va a ser macaco Es mi pelicero Ahí tenemos al rey El rey verdad El rey Hola los dos Hola los dos A mi no me saluda solo Shan Imagínate El maestro es el mero con mi forma Así es Parece que hay una alerta de Virgo Y no Parece que siempre que digo eso No se usted es el Virgo Hola por Hola Ed Dios mío Dios mío Dios mío Soy NPC Si estoy comentando Sigue Es que estoy pegado en el micro No estoy hablando Y se lleva Dos Se lleva otra vez Macaco la win Parece que ya Ya se adaptó Macaco Punta de Dan No necesariamente Vamos a ver que tal Bueno hoy si Puede ser el final Match point De Dan Se va a ir a casa Dan Puede ser Macaco Preparándose Viendo el suelo Viendo la pared Viendo el monitor Macaco Quiere ir a Tortimer Ice Land Muy buen stage Para Macaco Tortimer Ice Land What? Otra vez Dice Yo te voy a dar pija Ahí Igual Dice Yo Yo voy a ir ahí Otra vez Bueno Empezamos ya El match point Puede ser este El pin de Dan O le puede Quien sabe A ver A ver A ver A ver Le gane Verdad Dan con el destil Go hoppers No conecta Dios mio Me cago agarrando Con el side beat Malo Malo Ya me puede No vas a comentar La ultima Sigue Dios mio No Don't leave me here I don't really Estaban a grande Ay, que no Puedes ¿Qué? Es lísimo Jajaja Del poco Piso No, estaba ahí Roto ahí Pero ahí está Figo Igual No sé Eh, primero Como acá Como me va a tocar Con el Parco Curuce No, el Esto ¿Qué? 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 Hola, ¿Quiénes están en la SH? Parece que está Lara, Deku, Nafki, los de Ceiba, N7 si no me equivoco, Murdock, Unmino, Pirri, Soto, Joy, Siye, Cooper, Makako y Lan. Ojo, parece que Dan tiene una verdadera sortida, ¿será que ya se le está adaptando? Bueno, ahí caigo en un rato, dale, puede ser. Saludos a toda la banda, saludos. En vuelta les mando saludos a las machos. Ojo, Dan, se recupera. Uy, le pega el OP, viene ahí de Dan. Le pega el Eftil, parece que lo va a hacer Edgeward, lo va a matar, le pega otro Eftil. Lugo desde Cabaña, saludos, Inwork, el mejor Ridley de San Pedro de Sula. Ojo, le pega el Vaker, no se muere Dan, Dan dice, yo sigo vivo. Redland, saludos a Redland, todo el mundo quiere saludos ahora, Dios mío. Igual. ¿Tienen planes para tornar a mediados de mayo finales o que hay que la banda de Dark Box caiga? Ah, sí, probablemente ha rankeado, probablemente haya rankeado en mayo, probablemente. Redland, adiós, y si no se acabe metemos en la baúl de Redland. Sí, probablemente sí haya rankeado. De Pearson, Walter, Pearson. Wow. El Macaco está perdiendo esa partida, pero Dan está manteniendo su paciencia, él tiene tiempo. Ah, miren, otra vez lo que quiero decir. Ojo con el upper, está dando. Bien, ahí. ¿Sabe que lo mata con eso? No. Es bastante delay, la verdad. Pero, da igual. Dan, la hora de sacar la kill. Tienen una stock. De verdad, sigue ahí, sé que sigue. Dale. Ojo, ojo. Se nos va Hooper de las match shows. Bye, Hooper. Nos vemos, Hooper. ¿Listo? Bueno, ahí sí. Dan parece que tiene una ventaja, se puede llevar el game. Se le pisa por el stage. Mira el backer. No lo pega, no conecta, le pega el field. Bye, el off match. Pero le logra pegar y se lleva la stock. Macaco van uno a uno. Puede ser que Macaco remonte esta partida. Ya le ha metido 20 de daño. Más 30. Se recupera Dan. Bueno, Pi. Ojo. Ojo, Macaco con mucho porcentaje. Dan tiene la ventaja. Esto puede ser cualquier game para los dos. Dios mío, Dan. Dios mío, Dan. Macaco lo va a hacer. Lo va a buscar. ¿No? Tiene paciencia Macaco. Le spamea. Diga. Yo te voy a pegar aquí. Ojo. 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 Se levanta Macaco. Y lo busca Dan. Le dio igual. Hoy sí. 2-1. No se acaba esto, dice Dan. Yo sigo jugando. Vamos 2-1. Bueno. Voy al baño. Administración. Dios mío. Ejí, 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 Ejí. Estamos de vuelta. ¿Cómo así? Weltao-295 Para torneos de mediados de mayo O finales que hay chance Que la banda de Dark Wax Caiga Solo te puedo decir una cosa Weltao, pendiente a las Histories de Smashouts Arena Porque siempre los eventos se avisan Una, dos Incluso tres semanas antes Para que la gente pueda venir Pueda agendar, siempre se puede No, no puedo Y si no Metamos en el pago de la rueda No sé, man, eso es ilegal En los dos países Pero sí, vean Se está poniendo interesante Uy, qué buena Crossflash que no conecta Le dije, pero mi neutral Sí No, sí, es buen castigo, buen ritmo Más concentrado en lo que le toca Pero de la vida Buen forward Si le parte de Dan Que conecta muy bien Pero no me quedo atrás Le dice Dan A ver Macaco Toma Hey Go Grab Backthrow Creo que hay un backer conectado Creo No sé O un dash Ende Tar Oh y yo El armor Se lo dije O no Buen backer Le está condicionado muy bien Dan Le dice No te quiero dejar volver Porque Es My stage No Tengo que un Uy, buen backer 100 100 damage Tiene buen Rage, un buen rage De segunda etapa Uff Esa que hace Dan es muy buena Bueno, como diría Arroba, Kava Neutral B que no conecta Uy, el Fer de Sephiroth Sí, full grab A upthrow, no mata Pero Dan le dice, yo vuelvo De Jesus Ey, ¿cómo? Dan no se quiere rendir Le dice, no Ey, qué buen Fer Ni yo lo esperaba Uy, buen Casi, casi Pasaba lo que queríamos, pero no Buen grab Uff Crosslash, que si conecta Parry a Opie Uy, el DI de Mario Kart se la sabe Esta pelea de Final Fantasy En efecto, es cine Pero lo que pasa es que No se la sabe Red Laudios Ed, si te quieres Siempre bienvenido Nunca en bienvenido No son Atman y Arrobas Uy, qué buena Creo que ya el timing le afectó a Macaco Pero, uy, que no No, ahí era Dash Attack Pero bueno Por qué no hay canto de un solo A Dan como ganador de la pelea Simple, he visto a Macaco remontar peores sets Y ya tiene la tercera parte del Rage 150 Y pues, una buena interacción Sayonara Uff, Dash Attack Neutral Neutral No Buen parry ¿Qué? No tiene Lack Uuuuuh Casi, man Casi ¿Por qué odiar a Arroba? No, a Arroba lo amamos Aquí Solo que Sin War Está como vos Sin War No ves que Arroba le gusta Que esté en su boca Siempre Bueno, V Otro VRO Shield Ah, cierto Atman quiere crear el Gringo Gringo Dash Attack Buen Fer Que sí conecta De parte De Así Yo no harí Al día De Aguilar Uy, buen Forward Buen 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 Y esto se pone Ey, gracias a la atención Uber Bienvenidos A esto Que se pone Dos por dos Last hit Tienes que ir a prepararte Estás out NPC Nuevamente Recordándoles Dando gracias A Multicale Por este increíble Internet A ustedes Los viewers Por estar presentes Gracias En serio Muchísimas gracias Esto significa mucho Para todos Los que formamos parte De esta comunidad Queremos seguir Sientuciendo Y recordándoles Siempre pendientes A la Smash Out of History Siempre Siempre Hay eventos Trivias Y una que otra sorpresa Que se va a empezar a implementar Poco a poco Poco a poco Y pues ¿Qué les digo? Sigan viendo Vamos a Game 5 1.6 Versus Dan Mira Buenísima Les comento Dan fue el que mandó A Mataco A Loser Y pues Fue en Crosslash Aquí se dice todo Nos vemos en otra Fue en Reed Uy Uy Casi Están los dos bien Bien parejos No hay mucho Uy Tres Bow No puedo ir a la otra palabra Bueno Hasta Pero Esa es buena idea Porque Lo que tiene El Down Smash De Sephiroth Es como Una aguja Para reventar Burbujas Se fue Se fue Acaba de ir Como hace unas Veinte minutos Solo quedó Top Cuatro Y se fue Pero no iba muy feliz Lo siento mucho por él Pero Como hace poco Me dijo uno de mis maestros Perder es ganar Porque aprendiste En lo que fallaste Por ejemplo Macaco Uf Buen backer Limpio De parte de Danny Le quite su stock Uf Uf Casi Buen Air dodge Aquí depende Bastante La paciencia La verdad Uf Uf Que bueno Casi Que buen Agarre ahí De esquina Buen Dash attack Ahí está Contra todo Porque había usado Saltos Así que Uf Ese Obby Ese Uy Que buen spike Pero Que buen Entra Al B Buenísima Ey Tomando nota Que feliz Uf Buenísima Uf Buen forward Y de la misma forma Que vos Me la quitaste De la regreso Cabal Uf Dos bolts Uf Ahí es Esencial Que haga esto Buen crosslash 32 Buen upper Ey Falla Falla No conecta Pero el back Uf Fue en crosslash Fue en Que lo conecte Ah No No El cable Está usándolo En ese Mira Pero es para Transmitir Dale Ray Uf Bueno El que Llega Primero Uf No Casi Se salva Por poco Porque ya Está Predispuesto A un forward Smash Ay Que buena Está parejo Será que Macaco Pierde Nomad Winner Amateur Y se repite Algo Que me dijo Uno Muy fuerte Dan Muy fuerte Pretendiente Ganar Amateur Buen Dash Ataque Conecta Y se pone By one By one No era One by one Pero Es la emoción Ya tu sabes Uf Lo conecta Lo castiga Lo condiciona Pero no Uy Que buena Uy 83 Damage Dan con Todo Para llevar A la victoria Pero Macaco no se rinde Le dice Tu de mi Tu yo No Backer A backer Técnicamente Lo que hace Un club Uf Backer Uf Man Que largo Uy Backer Y No Hay Di de Mario Kart Un Fer Uy Casi Uf Uf Casi Un Fer Backer A Fer No Funciona Están Uy Nervioso Yo también Uy Uy Siento Uy Que buen Riz Le leen Que leen Rosamacaco Y queda Fuera Daquino Famas Ter Y suena La rating 3x2 2x2 2x3 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 2x3